Muy buenas chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a todos un día más de nuevo por mi canal Y hoy chicos estamos a por fin de nuevo en el video de Dragon Ball Legends Y amigos, hoy venimos a probar Al... Vale, no vuelvo a repetir Lo mismo de ayer, porque si no os volvéis locos en el chat Venimos a probar A Kid Buu otra vez, y esta vez Amigos, le he subido las artes al máximo Y estadísticamente la verdad es que el personaje Es una absurda Locura, más de 200.000 de defensa Y más de 300.000 de daño de energía O sea, simplemente Espectacular ¿Vale? Y también, pues ya estamos Le metemos 5 Bello Zenkai, ¿vale? Por si acaso, ¿no? Con las artes que tienen no es suficiente Le metemos 5 Bello Zenkai por ver como Rinder. Recuperaremos junto a Buu Maldad Pura Extreme y me diréis, Alex, ¿por qué nos llevará a Buu Maldad Pura Extreme? Porque es un personaje que cuando Entra en partida Gana una carta verde Y la carta verde se la podemos dejar al Kid Buu Entonces, ya me entendéis, ¿no? Dándole una cartita verde Al Kid Buu, pues podemos recuperar una buena Aparecencia, así que será hasta dos veces Y luego, pues bueno, Golden Freezer Básicamente por el tema de la resurrección Y el contragolpeo que tiene Que nos puede venir muy bien En cuanto a equipamientos, son los mismos de ayer Este hay que llevarlo Porque está muy bien Y encima con 3 luchadores de tiquete enemigo poderoso Pues rinde súper bien el Kid Buu con ello Así que, tíos No hay más que añadir Vamos para allá Vamos a ver cómo rinde Kid Buu con 5 Bello Zenkai Y artes al Máximo Que claro, es que si yo empiezo ahora mismo Con Golden Freezer Ya no tengo el cover ¿Entendéis? Ya no tengo cover Solo llevo un cover aquí ahora mismo Entonces Lo ideal Será Sí, empezar con el Con el Buu Evil y ya está Y dejar la carta verde para después Es que si no, tíos No sé qué hacer ¿Vale? Esa carta verde ya la tenemos para después Así que no hay problema Llegamos Perfecto Miran, se va a salir perfecto Así que No me lo puedo creer Carta verde Jolín, yo aquí Está quedando Yo aquí está quedando Mis cartas Para que venga el tío este ahora Por la cara ¿Sabes? Bueno Tenemos doble drop de cartas Y esto equivale a Mucho daño ¡Bomba! ¿Habéis visto el daño de energía Que le hemos hecho al Bills? Simplemente espectacular Quería adelantar el vídeo Pero estoy en Twitch Te meto una ¿Cómo que adelantar los vídeos? Mis vídeos no se adelantan Se ven del segundo cero Hasta el segundo 300 Mil Jiren Lo que equipo es ese En verdad, ¿no? Jiren Gohan Kid Buu Ah, bueno, mire El equipamiento de Kid Buu Verdad, le da Porque el Gohan es Ya El Gohan es Regen Por mucho que Que os fastidie a todos El Gohan es Regen ¿Vale? Este ya habrá recuperado La adolescencia, ¿no? 100% Y si no lo ha recuperado ahora Ah, entonces lo que haremos Será hacerle Un tapeíto ¿Vale? Y carta azul de una Perdón Después del showcase, amigos Tengo que Farmear dos equipamientos Para el Gohan último Porque quiero probarlo Con los dos Nos equipamientos ¿Vale? Bueno, el Jiren ese, tú Eh, Kid Buu pega un poco, ¿no? Hablando así, en plan Entre tú y yo ¿Con la baba ahí? Le hacemos captura con la baba Pues Comentarios Así te quiero ver en el Sparking 0 Bueno Ya veremos Ya veremos Ya veremos Ya veremos Si en el Sparking 0 Estoy tan roto Como lo está ahora mismo Kid Buu aquí Probablemente sea El mejor jugador de la historia Allí, eh Madre mía Bule sabe al mi win ¿Qué tal el win? Regen Eh, bueno No lo he probado en Regen En equipo Regen como tal No lo he probado Lo he probado más en En un equipo de Powerful Opponent Vale, aquí vamos a tener Que tanquear un poco El rival lo ha hecho Bastante bien ahí Acercándose ¿Vale? Yare, yare Carta azul Lo único malo es que me va a romper cartas Sí Pero bueno Es lo que hay Si me rompa Me deja una verde y ya está Ahí está Tío, what the fuck ¿Sabes? Tío, es 17 Uno de los 17 17 se va afuera, chavales Madre mía, tío Pobrecito, eh Este tío Con sus goalies ahí Y tal Diciendo A saber cómo le he conseguido Sus cuatro goalies Porque viendo Viendo el nivel de la partida Deja de estar, ¿sabes? ¡No! ¡Me va a matar de una! No, yo creo que no, ¿no? ¡No! Regen, llevo cinco veces En Kai Debo ser el hombre tanque Ahora mismo ¿Vale? Igual me lanzo una carta de energía Ahora ¿No? Te cago Pues yo te como ¡Majeruka! Te cago el tap Te cogí No, yo creo que no le falta año Yo creo que El personaje ahora mismo Es mid No está ni bien ni mal ¿Sabes? Está correcto Creo que Podría estar un poquito mejor Ofensivamente Pero creo que está mid Mid Ni bien ni mal Un término intermedio De lo que es un personaje Que está decentemente bien Decentemente bien Y está Eso es lo que es Kid War ahora mismo ¿Me gustaría que Kid War one shotease? Sí, pero en el momento Pues como no se va a hacerlo Pues tendremos que esperarnos Bueno, tú escúchame La partida más rápida de la historia Ahora mismo, ¿eh? Ya no, básicamente Porque Mr. Satan Cuando se usaba el hero Era cuando no habían tantos personajes Que tuviesen inmunidad A día de hoy Hay muchos personajes Que entran con inmunidad A la partida Entonces la parálisis Te la quita En plan No sé 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 De otro modo Primero decir que Cuidado con el Golden S Madre mía El Golden S, ¿no? ¡Ey! Tranquilo, ¿eh? Tenemos un problemita Y me diréis ¿Cuál problema? No estoy pudiendo Frenar a ese Maldito Golden Freezer Ahora sí Vamos Cartita verde Recuperamos el Vanish Vale No pasa nada A ver si me lanzo Alguna azul Y ya está ¿No? Pues yo voy a atacarte ¡No! ¡Me rompió mis verdes! Maldita sea Toma Uy, tiene anti-cover ¿Qué pasa este entonces? Tremendo Perfect Barish Hostia, pues esta partida Va a estar complicadilla, ¿eh? Ese Golden Freezer Me está destrozando mucho Ahora mismo, la verdad Como el azul No, me ganó por uno Os voy a meter al Golden ya, ¿eh? Me elimina en la primera vía Y se acabó Ya, tío No parece romperme las verdes, ¿eh? No estoy pudiendo aguantar mucho Kid Boon partida Vamos a lanzar la Ultimate ya Y se recuperará la vida con él Y haremos daño multi-hit Y toda esta parafernalia Madre mía, el Kid Boon, ¿eh? No, no pega mal el tío A ver si soy capaz de sacar esta partida adelante Ya no tiene más zombies ni nada por el estilo Lo único que tengo que hacer ahora mismo Es intentar Cazar al rival una vez Y ya está, ¿no? Así que Cazar al rival Lanzar Rising Y rezar Perfecto Lo que os dije Intentar cazar una vez al rival Y lanzar el Rising Vale, ahora mismo Si todo va bien Debería quitarle la primera vida Bueno, debería eliminar Espérate Bien Elimino al Piccolo Orange Vale, una vez terminado Piccolo Orange Ahora lo que voy a hacer es pulsar Main Vale, pulsaremos Main Para ver qué hace el rival Depende Si entra Gohan Veste también Vale Creo que le puedo hacer algo, ¿no? Porque no recuperaban esencia, ¿no? Me cago en Me la hizo, tíos Gigi Gigi, 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 Gigi 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 La hizo bien Lo hizo bien Lo hizo bien Lo hizo bien Y se acabó ¿Vale? Toma Toma O sea, pues el rival El rival ha jugado bien El rival ha jugado bien Ha sido de momento El que mejor ha jugado de todos El que más Me ha hecho esforzarme Y darle al coco Para ganar Pero na Kid Boost Está tan extremadamente roto Con cinco billetes Que pudiera sacar la partida Adelante Es la cabra Maldito Buu Chavales Este tío Me ha hecho Me ha hecho pensar mucho En esa partida Ha jugado muy bien Me ha puesto Los coches muy difíciles Sobre todo porque Al principio El Golden Freezer Entró en partida Me hizo como muy largo Y claro Yo al no tener personajes Para defender O covers Pues el Golden Freezer Me destrozó mucho al principio Pero Ahí está Cuando un personaje es bueno Hace este tipo de cosas Y esto fue lo que hizo Kid Bu Bueno A ver Llevo dos azules Contra sus dos rojos O sea No me deberían de crear problemas Pero Quién sabe Entre todos los azules Que hay Ahora ¿En qué todo le pondrías? Probablemente detrás del vellito ¿No? A ver Y si le sabes al Perfect Waris Probablemente No sé Habrá que ver eso Vale Vamos a pillar un dropeíto Más de cartas Vale Puedo andar con Kid Bu Muy bien Vamos con la carta amarilla Ahí está Ay mira Kid Bu Tío Tranquilo Vale Primera vida afuera Dropeíto Que va a entrar el Gohan bestia Ahí está Wow The Amazing Spider-Man Amigos The Amazing Spider-Man Simplemente eso The Amazing Spider-Man Y se va Es que Es que es normal Tíos Es que estamos metiendo una presión aquí Con el Kid Bu Tíos Wow Esto simplemente es increíble Tíos El Shook Es más fácil de grabar de la historia Así me ha mirado el rival Como Tobey Maguire Así me ha mirado el rival Diciendo ¿Puedes parar de presionarme por favor? Future Creo que este chico Se quedó un poco con las ganas De que la segunda parte del aniversario Fuese de Future ¿No? Ocupa el personaje Con mecánicas absurdas Que te asegura Una kill Que ocupe un personaje Que me asegure Con mecánicas absurdas Bueno Ya llegará Tranquilo que ya llegará Algún personaje Igual llega Igual llega dentro de una semana Ese personaje Un personaje que con mecánicas absurdas Boom Entre partida Y por la cara Le da una kill Creo que me dará ¿No? O sea Me dará el drop Para pillar un par de cartas Ahí Ahí está Y así Al menos obligar A aquel personaje ¿No? Pues ya Se la jugó mucho ¿Eh? Carta verde Tengo que pulsar las dos ¿Eh? Otra más Buah Como le gana el Dokavaki Está out el tío ¿Eh? Si le gana el Dokavaki Ya perdió la partida El rival Ya perdió Mira ¿Cómo que ya perdió? Hombre Dos cartas verdes Con Kid Bu El daño está queado ¿Y tal? Encima con el drop De cartas que tenemos Y así imposible Que nos gane ya Tal y como estamos yendo Con Kid Bu En el día de hoy No por otra cosa Me pillas otro día A lo mejor Puede ser que eso Pero así Fuera Los números del chance time Probablemente los elija El día que tenga Todos los tickets ¿Cuándo será? No lo sé Una semana ¿No? El God and Ultra La pregunta es ¿Quién hace mejor Zen que hay aniversario? ¿Brory, Zamasu O Kid Bu Creo que los tres Son muy buenos Pero cada uno En su ámbito ¿No? Creo que los tres Son muy buenos Pero cada uno En su ámbito O sea Kid Bu Es muy bueno Joder Que rabia Tío Me pareías haber Dropeado una carta amarilla Antes ¿Eh? Kid Bu Es muy bueno Zen que es muy bueno Y Broly es muy bueno Pero claro Cada uno en su ámbito Es que Broly Por ejemplo En cuanto a años Es el que más daño Tiene de los tres Cuando está Que al daño Que tiene que stackear Ya lo que voy a hacer Es Lanzar la carta verde Con este Meter al Bu Dale Hago esto Pap Y le dejo al azul ya Uy Que mal No Uy Se me coló un tap Uy Que tonto Ahí era Ahí Iba con el rising Ya yo Me coló un tap Que pena Ya que solo pulso una vez Pero Rising ahora Ahora ya Tengo el rising Desde hace rato Y no quiero perder Más tiempo Hola Santiago Y luego Zamasu es un personaje Que Claro La carta verde Es molesta Que le sube contadores Y tal Entra con anti-cover Zamasu Tiene buen daño Hasta aquí Bastante daño Y Kid Bu Es muy bueno Con el tribal De los bunnies Es un personaje Que puede mantenerse Durante mucho tiempo En partida Y además Que recupera mucho Kid Bu Entonces ¿Qué es lo que más Te gusta Como personaje? Pues depende Pero el risk Es muy bueno también Es que cada uno En sus ámbitos Es muy bueno No son dos Son personajes pegadores Al final Sí Son personajes pegadores Pero es que cada uno Tiene una movida diferente ¿Entiendes? Ahí me ganó ahí Voy a meter al Bu ¿Eh? Menos un drop de cartas Que tiene el rival Vale Vale, no pasa nada Estoy muy feliz Ayer me salió Gohan Bien Felicidades, tío El Gohan Ultimate Imagino, ¿no? Pero bueno El Gohan Ultra Ya no está en Summons Me atacó hoy primeras Pua, pobre Gohan Gohan se va afuera Chavales Se va afuera Se va afuera Gohan Por eso llevo un morado ¿No? Si acaso me enfrentaría a Gohan Pues mira Pum, pum, pum Y fuera Intentaré hacer el LF Con Kid Bu ¿Vale? Si es que puedo Es que puedo intentar hacer el LF Con Kid Bu ¿Vale? ¿Vale? No pasa nada Perfecto Le rompemos todas las cartas Creo que como mucho Ha drogado una carta Así que voy a intentar atacar De primera rápido ¿Vale? Vale Pues nada Me atacó muy rápido A él, tío No sé Yo pensé que me iba a atacar O algo Pero no puedo hacer el LF Con Kid Bu Bueno A la próxima partida Sí, eso ya Ok Dos cartas verdes Con mucho ya está Porque es que tener Más de tres cartas verdes En el mazo Esto lo haría Porque quieres esquivar Si no te sale bien En el esquive Cambia, lo que sea Te da 6 Y te rompen las cartas verdes ¿Qué tú imaginas? Te estás stackeando Tres cartas verdes Entra Goeta Blue O sea, los duales Lanzan verde Y te rompen las cartas verdes ¿Qué haces luego? Te quedas con cara de tonto ¿Sabes? Por no haber gastado alguna No, con mucho A partir de ahora Solo stackearé dos cartas verdes No stackeo más de dos cartas verdes ¿Vale? Stackeo de primeras No sirve nada Venga ¿Hola? ¿What? Hombre, está feo Está feo Está bastante Bastante feo ¿Vale? Está bastante Bastante feo Lo que has hecho ahí Tío De básicamente ver El movimiento que voy a hacer Tío Madre mía ¿Veis? Carta me derrotan No puedo saquear Tanto las cartas verdes Tío ¡Ay, madre mía! ¡La! Por aquí Otra vez la carta verde Me rompen Es que soy desgraciado Una partida que dices Es, se está complicando un poco Y tal El rival Pega mucho con el Gohan Ultimate Y tal Viene Kid Boy y dice Déjamelo a mí ¿Literalmente, amigos? Kid Boy ahora mismo Acaba de hacer esto Ha dicho Déjame a mí Ha hecho esto Déjame a mí Voy Voy a acabar esto ya Y ya está A ver, el 300S Si me caza el Freezer Sufrió un poco, ¿eh? Como medio italiano Odio a la gente que Mi abuelo también es italiano Y ya digo yo que en Italia Un poco pizza con piña, ¿eh? ¿Me da tiempo? Sí, ¿no? No 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 He jugado ahí, ¿eh? ¿Verdad? Con el 300 ahí Bueno Con el buzzer me lo he pedido Aprovechar una verde Tengo dos verdes en el mazo Ok Tengo anti-cover Así que estoy chilling Ah, no Ya no tengo el anti-cover Ahora sí Vale Carta verde Y haremos buen drop de cartas Aunque claro Si entra el Vegeta Este sí que nos puede crear algún que otro problemita Otra verde más Y así ya tengo buen drop de cartas Venga, vamos ¿Meter al ultra instinto? Pues igual sí, ¿no? No meter al ultra instinto Pero mira Madre mía Vaya perfect Vanish Vale, entra el Gohan Ok Por fin le voy a quitar la primera Bueno, espero quitar la primera vida al Gohan Porque si no le quito la primera vida al Gohan Se me complicará mucho la partida Hasta tal punto Y decir ya Vamos a perder esto, ¿no? Vale Ahora Vamos a Kid Buu Vale Perfecto Perfecta evanescencia Vale Este tío se va fuera Vale Main Hay que ver qué hace No, maldita sea, tío Ah, el anti-blast armor, tíos Qué suerte Teniendo un anti-blast armor ahí, ¿eh? Prefiero mantener el zombie aún, ¿eh? Tickle Freezer ya no tiene eso Prefiero mantener el zombie, chavales Poder cometer un error Pues espero yo eso al menos Vale, guay Uno para uno Ya está No Eh ¿Qué? ¿Eh? Que no me he tirado para atrás Simplemente me he empujado un poco What? Necesito ver eso repetido, tíos Necesito ver eso repetido, tíos No puedo verlo repetido, ¿no? Pero Necesito ver repetido esto, tíos Necesito verlo repetido Mirad esto ¡Pero si me caza el Freezer sufre un poco! Mirad esto ¡Pero si he esquivado! Pero, chavales Chavales, por favor ¿Qué hace el movimiento de esquivar? ¿Por qué? ¿Qué hace el movimiento de esquivar? Me voy de la vida, tíos Me voy de la vida, tíos Me voy de la vida, tíos Pues nada Ahí... Ahí está Kid Buu, tíos Esquive cancel Esquive cancel A 100% podemos hacer un Esquive cancel Pues nada, tíos A ver Kid Buu, 5 Bello Zenkai Pues una locura, ¿no? Una locura, la verdad Solo que Kid Buu no puede contra los bugs de Dragon Ball Legends Pero Kid Buu con 5 Bello Zenkai Simplemente espectacular Pega mucho Mucho daño Bla, 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 bla Pero me voy enfadado por esta última jugada, ¿eh? Tú no se movió de más A Bole dio flojera de ganar No sé, tíos Le acabamos de regalar una partida al rival, ¿eh? No sé, me quedo loco, me quedo loco Pero bueno Pues eso Kid Buu con 5 Bello Zenkai La verdad es que personaje que deletea Hace mucho daño O se puede hacer partidas en un momento Así que es verdad que A la mínima que te encuentras un doble verde Probablemente sufras bastante con Kid Buu Y claro Llevar un equipo con solo un cover Es un poco troleada, ¿no? Entonces, claro Usar los 5 Bello Zenkai Este es guay verlo una vez Pero no todos los días Porque al final Te acabarás notando Que te faltaban un poquito de mecánicas, ¿no? Covers y etcétera Así que bueno Pues nada más, chavales Espero que os ha gustado el vídeo Que pegáis un pedazo ahí como siempre Y nos veremos ya Pero siendo por aquí En un nuevo video de Dragon Ball Legends No voy a reportar, chavales Porque eso es un fallo del juego No es un fallo mío Ni del rival, ni nadie Es un fallo del juego El personaje no esquiva Y se tira para atrás Es lo que hay Y nos veremos ya Pero siendo por aquí En un nuevo video de Dragon Ball Legends Por todos bien, amigos Y hasta la próxima Adiós, adiós